Si te pones a pensar, yo estoy acá en Peñarol hace mucho tiempo y el sueño de jugar en el primer equipo es un sueño que lo tengo de toda la vida y también el sueño de partir al exterior también es un sueño que todo jugador lo tiene, no te lo voy a negar pero bueno, hoy por hoy arranqué en Peñarol y voy a tratar de seguir en Peñarol creo que la selección sirvió para que mucha gente me conozca si bien en el club ya me conocían pero sirvió para que mucha gente me conozca a nivel nacional e internacional con el Mundial y nada, la verdad muy agradecido por el apoyo y nada, tratar si me toca jugar de hacerlo de la mejor manera ¿Es un hierro caliente el arco de Peñarol o ya no? No lo sé, yo no lo veo así, yo lo veo que a mí el puesto de arquero para mí es el más lindo y nada, si me toca defender el arco de Peñarol disfrutarlo Pero fue muy criticado el arco de Peñarol en los últimos campeonatos Y eso va a criterio de cada uno A mí los arqueros que han pasado por Peñarol me han gustado es más, hemos salido campeones hace dos años y creo que los arqueros que han venido han respondido ¿Crees que estás preparado para ser el arquero titular de Peñarol? Sí, creo que sí Gracias por ver el video Gracias por ver el video